Miren estos pequeñitos Muchos de nosotras nos sentimos Y esas son las organizadoras Hola, buenos días Siento que tiene bastante tiempo que no me peino Incluso mi cara la veo diferente Llevo varias semanas trabajando en mí Y es que siento que últimamente me estaba exigiendo mucho más Y sentía que estaba dando muy poco Siento que muchas veces uno se exige y no ve todo lo que ha hecho Y hace unos días mi amiga sin saber absolutamente nada Me dio el regalo perfecto Es un diario que te ayuda a reflexionar, afirmar y agradecer Por las pequeñas cosas que pasan en tu vida Y básicamente consiste en empezar el día Mencionando cuáles son tus metas Cómo elevar el amor propio Decir cómo te sientes y cuáles son tus afirmaciones Y después en la noche volver a escribir Cómo te sientes, cuáles fueron las cosas que te hicieron feliz No me daba cuenta de muchas cosas Esto me está ayudando a sentirme mucho más satisfecha conmigo misma Y no sé, quería compartírselos Porque yo sé que muchas veces Muchos de nosotras nos sentimos así Puede ser que esto les ayude a recordar Lo inteligentes y lo increíbles que son Y a crear esos hábitos Sin necesidad de un cuaderno Después de hacerles el video de la remodelación de la oficina Quedó pendiente organizar los cajones Y en serio que sí lo necesitaba Básicamente todo estaba revuelto No encontramos nada Y en mi última visita de IKEA Compré unas cajas para organizar También pedí por Amazon unos organizadores Me llegaron y me encantaron Así que volví a pedir otros para el área del baño Porque llevo semanas diciendo que voy a organizarlo Y prácticamente este cajón es de papelería Tenemos todo lo que tenga que ver con Cuadernos Plumones Y estas son las cajas organizadoras de IKEA Libros Y del otro lado Lo que tenemos es Básicamente cosas para el trabajo Cositas para la cámara Esto que la verdad no sé muy bien que sea Y por aquí abajo Tenemos muchos, muchos cables Hola, buenas tardes Me acaban de llegar unos paquetitos Realmente son cositas para organizar Y también algunas cosillas que necesitaba Para decorar el baño como tal Pero bueno, primero vamos con la decoración Esto lo compré en H&M La verdad es que me gustan bastante las cositas de ahí Y lo primero que van a ver Es este dispensador de jabón Y me gustó bastante este acabado que tiene aquí Que parece como madera No es madera Pero me gustaba bastante Y también compré este vasito Para lo que son los cepillos Y ok, esto no es para organizar Pero se me hicieron lo más bonito del mundo Son estas chanquilitas para la casa Casi siempre estoy descalza Cosa que no es nada buena Pero se me hicieron súper bonitas Me costaron creo que $250 pesos Y lo otro que esto básicamente sí es bastante importante Porque son los organizadores Son de acrílico Y básicamente es para poder acomodar Los cajones que tengo en el baño Vienen varias medidas Estos son como los más grandecitos Vienen estos pequeñitos Estos otros que son un poquito más Como el doble de esto Hola, chicos Hoy Nami cumple seis meses Así que vamos a ir a comprar unas galletitas O algo para festejar Buenas esas Te estás muy corto la manera Buenos días Nunca les he mostrado el baño Y justamente ahorita que se los voy a mostrar No está nada organizado No suelo ser así Pero aproveché de no hacerlo Para poder mostrarles y darles unos buenos tips Al momento de poder organizar Y decorar un baño Pero bueno, básicamente Entrando al baño Ustedes van a ver esto El motivo de este video La verdad es que esta área está súper desorganizada No puedo decir absolutamente nada Simplemente se empezó a juntar Mis cajones realmente son bastante pequeños Y no entra nada También pues no es como que esté muy organizado Solamente lo he dejado ahí Pero bueno, ya que tenemos estas cositas Pues va a ser muchísimo más fácil Poder hacer que tu baño se vea Mucho más bonito Pero todavía me faltan algunas cosas Así que necesito cambiarme Y vamos a comprar las demás cosillas A stunta A little different Than all the rest A quiet o fashioned Where I had some times Played chess And when I'm out I'm looking for that Vintage flame But all complexions That I adore no sé incluso si debo usarlas en casa me gustaron bastante, igual para salir, no lo sé pero bueno, la verdad es que fueron unas compras gratificantes al final solamente compré los organizadores que necesitaba y estas canastas para el baño las compré en Sarah Home Sarah Home es una de mis tiendas favoritas siento que hay cosas muy padres y a veces los precios son un poco elevados pero algunas cosas honestamente valen muchísimo la pena y estas ya las había visto desde hace bastante tiempo y siento que quedan muy bien con el baño y con todo lo que tengo fueron poquitas pero necesarias así que ya podemos acomodar el baño así que por favor, vamos, acompáñenme que ya es urgente este acomodo ¡Gracias! 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 Buenos días, esto de la organizada fue mucho más difícil de lo que había planeado terminé a las 12 de la mañana organizando todo el baño y bueno, al final terminé súper noche, ya estaba cansada ya no quise grabar más, me di cuenta de que no había encendido un foco y entonces sería medio rara la toma, pero al final terminamos de organizar el baño. La verdad es que sí considero que debemos de tener un área para poder almacenar las cosas que generalmente no ocupamos para ser muchísimo más fácil nuestra rutina, nuestro funcionamiento, realmente para que todo sea mucho más rápido. Y estoy encantada con las cartas que compré, los organizadores fueron una maravilla, me ayudaron tanto y se me hicieron bastante baratos, pero bueno, les voy a enseñar cómo quedó el baño. Estoy bastante emocionada. Después de unas tomas, según yo, muy cool, les explico. Escogí una paleta de colores clara, como por ejemplo lo que es la jabonera, lo que son las canastas, para unificar el color. En la parte de abajo no necesitamos tener muchas cosas para no saturar a la vista, lo que nada más tengo ahí son las dos canastitas con los productos que usamos todos los días, unas toallas de repuesto que siento que se ven muy bien, dan bastante equilibrio en esa parte. En la parte de arriba, entre menos es mejor, así que solamente puse este botecito con hisopos. Y recuerden que ayer les enseñé unas cositas que compré. Pues bueno, aquí está este y al lado el vasito para los cepillos. Yo sé que ustedes son igual de curiosas que yo, así que les voy a mostrar qué es lo que tengo en mi cajita que organicé. Aquí solamente tengo productos de skin care. Todo lo que tenga que ver con maquillaje está en el vestidor, así que todo esto es nada más productos para mi cuerpo, para mi rostro. Y pues lo acomodé como de la siguiente manera. Básicamente aquí están como los serums, las cremitas que uso, también para lavarme el rostro, unas lillitas que siempre son útiles. Yo ocupo bastante, tengo regadas por todos lados, así que decidí colocarlo en estas cositas. Y me encanta porque como tiene silicón en la parte de abajo, no se están moviendo. Las cremitas para el cuerpo, desmaquillantes, jabón, cositas para el cabello. Yo básicamente, como les digo, es todo lo que suelo usar en mi día a día. No quiere decir que todo esto lo ocupo siempre, pero pues me voy a ir turnando. No saben el calor que está haciendo, me estoy asando. Pero bueno, les voy a enseñar los cajones, que básicamente aquí fue donde ocupé todos los organizadores de Amazon. Y bueno, ahora se ve así, se ve mucho más bonito que antes. En las cajas grandes ocupé esto, que son jabones que sí o sí deben de estar a la mano. Cositas para la cara. Que quiero contarles que estos parchecitos me salvan la vida. Son para los granitos, cuando te sale algún granito simplemente te lo pones. Y esto como que absorbe la grasita. Vienen así y esto los pueden encontrar en tiendas coreanas o japonesas. Seguimos, lentes de contacto, cremas que son de Ken, cositas para el cabello. Y ya del otro lado puedo decir que básicamente esto es mío. Pues aquí está la secadora, plancha que casi no la uso. Un bloqueador para todo el cuerpo, más cositas para el cabello, gel, un peine para que esté la mano. Que es de la misma marca y me encanta. No te rompe el cabello, no sé, me gusta mucho. Pero bueno, básicamente eso es todo lo que tengo ya almacenado en este mueble. Y ya para acabar con el baño quiero recomendarles algo. Son estos botes que son cerrados, te duran una vida, se ven estéticos, son muy funcionales. Y esto va a elevar muchísimo la decoración de su baño, además de que se ve mucho más higiénico. Oigan, estamos en una plaza que se llama Angelópolis. Venimos a un evento, invitaron a Ken a la inauguración de Lego. A quien le encantan estas cositas, la verdad es que yo no soy muy fan. Sin embargo, siento que es bastante interesante como tomar marcositas. Por aquí está Ken. Aprovechamos para tomar un cafecito en lo que es el evento. Matcha, café americano. ¿Qué? Café americano frío. Frío. Con jarabe de avellana. Demasi difícil, creo que también se puede pedir como café del día, ¿no? Sí, el café americano con el café del día frío, pero con jarabe de avellana. Es un videojuego, ¿de verdad? Sí. Me encantaba jugar el Tetris. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina